Fama, fortuna, guapo, joven, en su mejor momento, se le presentaron todo. Una nueva influencer ha nacido en nuestra parándula. ¿Qué? Se trata nada menos que de la pareja de Paolo Guerrero, la brasileña Ana Paula Consorte. ¿Ay, qué es eso? Luego de ver a Rafael Cardoso, convertido en el nuevo amiguito de los futbolistas. ¿Qué? Aprovechamos su visita al set y le preguntamos si creen el verdadero campeón. Miren esta casaca, Etel, miro esta casaca. Linda, linda Osvaldo. ¿Qué les parece? Maravillosa, porque este frío, imagínate donde estamos resfriando. Esta casaca es de esta tienda y vamos a verla. Al escuchar esta noticia, al toque llamamos a Doña Fiorella, mamita de Nicola, para conocer sus exigencias.